Música Damos la más cordial bienvenida este lunes a Mario Pierre, presidente Junel Fliis, tesorero de la institución Liga Haitiana Internacional. Con ello vamos a conversar sobre el plan de regularización de inmigrantes, como marcha, cuáles son las observaciones que tiene esta institución. Pero antes vamos a conocer un poco qué es la Liga Haitiana Internacional, cuándo surge su subjetivo y para eso vamos a escuchar a Mario Pierre, presidente de la Liga. La Liga Haitiana es una institución sin fin de lucro, creada en la República Dominicana, pero que ya ha intención de desarrollar su proyecto en Haití. Esa institución crea el primer de mayo de 2012. Es una institución que está dispuesta a entregarse a toda la institución, todo el pueblo haitiano que quiere participar, que quiere entrar en desempeño de la institución sin fin de lucro. Ustedes son inmigrantes, en el caso específico. No eres descendientes nacidos en el país, sino eres inmigrantes, ¿verdad? Bueno, de mi parte yo soy inmigrante haitiano. Nací en Haití, estudié en Haití, emigrante en la República Dominicana. ¿Desde cuándo estás aquí? Yo estoy aquí desde 2002. ¿Dos mil? Dos. Dos. Usted tiene 12 años aquí. Y en el caso de Yunel. Muy bien. Antes de ello quiero saludarle a ustedes y a todos los televidentes que están haciendo un buen trabajo, que nos están canalizando, y también a la vez a los accionistas de este canal que han puesto su granito de arena a que pueda dar un mensaje al mundo entero. Muy bien, que también queremos saludarle al pueblo, la comunidad haitiana, en la terrena, especialmente en los alcarrizos. Entonces, donde tenemos nuestra oficina, que estamos laborando, y en esta mañana ellos no duermen y madrugan para escucharnos en esta mañana. Y por eso nosotros nos sentimos contentos de estar aquí. ¿Tú eres inmigrante también? Sí, señor. ¿Y estudiante? ¿Son profesionales ustedes? ¿Terminaron alguna carrera? Eh, todavía no, en el caso mío no, pero pensamos ingresar. ¿Qué estudias? Eh, derecho, nosotros pensamos estudiar. ¿Y Mario? Sí. Bueno, yo soy profesor, y además... ¿Profesor de qué? De idioma. Entonces, yo soy profesor de Adua y Sofa, estudiando en ITLA, y también tengo una licencia sobre derecho humano que aprende mucho en el centro de Bogotá. Bueno, recuerden, es la última vez que nosotros asentamos juntos, hablando del tema del plan de dirección, hablamos sobre el tema del derecho humano. ¿Y dónde da docencia de idiomas? ¿Dónde imparte los idiomas? ¿En qué...? ¿Aquí? Sí. Especialmente aquí, yo trabajo en el Caputillo, con el amigo suyo, el señor José Cuello. Tenemos un clase de idioma de creol y español, ya, ese clase lo hablamos, porque trabajamos con el centro de Bogotá. Tiempo allá atrás, ahora, entregué ese proyecto al centro de Bogotá, en la iglesia católica. Entonces, ya, ese parte trabaja personalmente. Ahora mismo, como presidente de la Liga Aitiana Internacional, trabajamos por la Liga Aitiana Internacional, piensa por un curso de creol y español. Español, especialmente por los ciudadanos, dominicanos y haitianos, para que aprendan más, porque hay mucho analfabeto haitiano que no saben mucho de español. Por eso, hay muchas cosas que pasan a nosotros, porque no saben desarrollar el lenguaje español. Y también, hay que desarrollar un curso creol, por los ciudadanos, dominicanos, que aprenden mucho en nuestra cultura, de parte de la cultura haitiana, que aprenden a conocer a nosotros más. Además, ese proyecto que tenemos, el proyecto que está preparando para entregar al proyecto, plan de regularización, especialmente del Ministerio Interior y Policía, para que puedan trabajar bien, y también del Plan 9-11, porque ese curso de creol, van a participar a nosotros, van a ser una cosa grande. Además, van a desarrollar todos los proyectos que tenemos, como que tienen que desarrollarlos. En el caso de Yunel, también, ¿cuántos años tiene aquí, Yunel? Bien, la primera vez emigré hacia acá, en este país. Vine en el año 95, hice como tres meses, y luego volví a mi país. Después, en el año 2000, tenía una visión de que estudiaría, hacer una carrera, hacer un teólogo, a la vez pastor, porque somos cristianos. Entonces, dije que vine acá, a un plan de que podía estudiar, y luego terminar esa carrera. Pero, la mala suerte, que ya los planes se debían de día tras día. Entonces, no pude ser un teólogo, como decimos, pastor. Pero, gracias a Dios, terminamos el estudio, en el año 2000 a 2004. También, nosotros no estudiamos nada hasta ahora, pero ahora, por cierto, abuso que estamos viendo, por falta de la conciencia del ser humano, nosotros pensamos estudiar el derecho. Bueno, entonces, ustedes, ambos son inmigrantes. La Liga agrupa inmigrantes. No hay ninguna duda que son inmigrantes. Inmigrantes. Y ustedes están, entonces, ahora, trabajando por ayudar a sus compatriotas a atender al llamado a la regularización que ha hecho el gobierno dominicano. Esa institución es una institución haitiana. Solamente, aún solo los dominicanos, pero es una institución haitiana. A todos los que están dispuestos a entregarse, en nuestro empeño, tienen que entregarse. Porque nuestra misión es ayudar a los ciudadanos haitianos a regularizar sus documentos en cualquier país del mundo que están. Existe en otros países esta Liga. Especialmente esta institución creada aquí en la República Dominicana. Es una institución dominicana, pero nuestro sueño es desarrollar el mundo entero. Porque nuestro plan, según, tiene que enfrentarlo en Haití. Ese es el objetivo general. ¿Cómo enfrentarlo en Haití? Implantar. Ah, implantarse. Sí, sí. O sea, el objetivo es devolver para Haití, entonces. Eso es. Y entonces, en este momento está en marcha el plan de regularización. Desde la experiencia de la Liga Haitiana Internacional, ¿cómo marcha el plan? Bueno, yo personalmente, como presidente de la Liga Haitiana Internacional, participo con el plan alistamiento el día del 5 de junio. Yo participo junto con todo el ministro interior en el Palacio Nacional, porque yo... Ah, también fuiste al Palacio Nacional. Sí. O sea, te han dado participación a la Liga, entonces. Participación con la Liga, como apoyar el plan. Eso perfectamente apoya el plan. Porque ese es lo único que necesitamos. Que los ciudadanos haitianos tienen sus documentos de al día, que se puede viajar haciendo su trabajo, su proceso, la que tiene que hacer. Porque, como ejemplo, la célula haitiana no lo permite aquí, haciendo una transacción bancaria, que sea. Pero con los pasaportes, sí. Entonces, como ejemplo, con esa célula que van a dar, con el documento que van a dar, mejor. Porque no firma la residencia por los ciudadanos haitianos, por eso que aceptamos y aplicamos y apoyamos el plan. Eso es un buen plan. Pero del plan tiene otro marco, que no es muy precioso para nosotros. Porque hay muchas personas que están usando el plan para el negocio y cometer abuso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, aquí del plan tiene muchos procesos que tienen que hacer. Sí, él tiene sus complicaciones, tiene que aportar muchos documentos, buscar testigos, aportar pruebas de que tienen arraigo en el país, dónde han estado, qué hacen, y tienen que documentarlo. Eso es. Entonces, apoyamos. Pero de segunda parte, donde tiene muchas personas, como abogados, como juntavecinos también, que están aprovechando. Como juntavecinos que están cobrando 200 pesos, 300 pesos, hasta 1000 pesos, haciendo una certificación. Y hay abogados también que están aprovechando ahí y dicen, bueno, dame 10.000 pesos, voy a dar todos los documentos. Eso no se acuerda a los otros inmigrantes ahí. Ahora tienen que tener mucha precisión, mucha acción. Hay hasta abogados que están pidiendo hasta 10.000 pesos para ellos encargarse de resolver. De resolver. Y juntas de vecinos que están pidiendo dinero. Bueno, aceptamos juntavecinos que tienen que cobrar algo, porque es una institución. Porque la institución tiene derecho para funcionar con dinero. Sí, ¿cómo? Pero un precio precario, como 100 pesos, 150, yo no voy a poner precio. Pero hay muchos haitianos que están trabajando, que están cobrando hasta 1000 pesos, que me dicen mal. Que venía la institución de la Liga Haitiana Internacional que denuncia eso. No para que nosotros sufrimos. Yo personalmente sufrí de eso. Porque ellos vienen a denunciar, que dicen que hay institución y hay un vecino que está cobrando 1000 pesos. 400 pesos, eso no es así. Se puede cobrar 150, 200, 300, no es nada. Porque es una certificación. Porque tiene muchos procesos que tienen que hacer, porque ajustamiento tienen que cobrar también. Eso estamos de acuerdo. Pero hay muchos abogados, nosotros estamos de acuerdo, que están diciendo a la haitiana, dame 10 mil pesos, 5 mil pesos para que resuelve. Eso no es, no aceptamos eso. Bueno, el otro problema es que ustedes tienen que pagar también por los documentos en la embajada, en el consulado de Haití. Sí. Primero una pregunta, ¿qué porcentaje ustedes piensan de los inmigrantes como ustedes tienen algún documento? Por lo menos el elemental, el acta de nacimiento aquí, de los haitianos que están aquí, ¿qué porcentaje piensan ustedes que tienen, por lo menos, acta de nacimiento? Dame decir algo. Hay 90% de Haitianos que tienen nacimiento. ¿Por qué? ¿Para qué tienen pasaportes y tienen que tener nacimiento? Sí, pero la mayoría no tienen pasaportes. Escucha, miren lo que pasa. Hay muchos haitianos que tienen dinero a la mano para que hacen sus documentos, pero quitar de ese pelado. Hay muchos que tienen sus documentos, están en su casa, en su maleta, quitar de ese pelado. Cuando los dominicanos venen y dicen, miren, muchachos, muchachas, vamos para el Santo Domingo mañana, dame 10 mil pesos, la tenemos. ¿Para qué coger tiempo? Va a explicar la pregunta. ¿Para qué coger tiempo? Para hacer esos documentos, le entregué, ese día, todos los documentos ahí ya están aquí en la República Dominicana y no comentan 20. Entonces, hay 90% haitianos que tienen sus documentos porque en nuestro pueblo de quien nace el niño, que traiga su nacimiento, pero hay muchos que están en campo. Pero, es esa verdad, lejos que el gobierno no llega, que no tiene, pero esa gente es difícil. Y todos tienen que ir, de toda manera, aunque tengan el ante nacimiento, tienen que ir a, digamos, a ponerle un sello de legalidad al consulado, eso sí. O no es necesario. Para el proceso de regularización, ¿tienen que ir a buscar una certificación de que ese ante nacimiento es válida o no? De ese parte no sabemos. En ese plan... No se sabe. Si la Liga, ustedes han estado hasta en el Palacio y en las actividades del Ministerio de Interior y Policía, ¿ustedes no saben eso? De ese parte no sabemos. ¿Por qué? Porque en todo documento que lo pide, que nosotros como Liga Internacional ayude a los miembros, pero para ir a buscar un documento para la Embajada, yo no sé. La que sabe para la Embajada. No, la pregunta mía es si para la regularización, ¿basta con que ustedes lleven el ante nacimiento que tienen o tienen que ir a ponerle un sello de certificación? Podría darle una respuesta. Primero, ¿se la están aceptando sin el sello o necesitan el sello del consulado diciendo que es alta y correcta? A ver, Judel quiere decir algo. Hay algo. Usted nos preguntó qué porcentaje de inmigrantes que tienen alta nacimiento. Un inmigrante, quizá muchas veces, están saliendo, no piensan de que necesitan los documentos. Entonces salen en cuero, como decimos. Cuando llegan aquí, en el país, la verdad que no tienen los documentos, no tienen nada. Entonces pagándole a alguien que lo deje entrar sin ningún tipo de documento. Sabemos el mahacuteo, cómo se funciona exactamente. Hay personas que viven de eso directamente. Entonces a través de eso, la persona no piensa en mañana de que esos documentos le van a hacer falta. Y por eso, ese afecta de que la persona no tiene alta nacimiento. En el caso de ustedes, ¿ya empezaron el proceso de regularización? No, por ahí que vamos. Por ahí que vamos. Entonces, con el terremoto que pasa en Haití, hay muchos registros civiles que se perdieron. La persona que tiene un acta de nacimiento que no está registrado, te dan un registro civil otra vez. Es por eso, dice, desde los actos de nacimiento del año 2007, en adelante, usted tiene que poner lo que se llama un registro civil en ese acto de nacimiento. Pero no porque uno tiene que poner un sello, no, es eso después que pasa ese terremoto. Bueno, pero usted entonces, usted eso tiene que el 90% tiene arte de nacimiento. Exactamente. Lo que dice la encuesta nacional de inmigrantes, entonces está más o menos lo correcto. Estableció, creo que era un 92%. Pero ellos dicen que una cantidad vino al país de manera ilegal y no trajo sus documentos. No trajo. Sí, claro, hay una parte que no lo tiene. Pero hay otra parte que ha ido a buscarlo, porque tengo entendido que en los últimos años, por las presiones que ha habido aquí, muchos que vuelven a Haití, entonces se proveen del acta de nacimiento antes de regresar. ¿Es cierto eso? Sí, proveen. Le buscan allá un acta de nacimiento, que ya vinieron alguna vez sin acta de nacimiento, pero que la han buscado allá después. Perfectamente. Otro porcentaje, ¿es cierto? En el caso mío yo hice eso. Vamos a ver, ¿cuál es el caso tuyo? En el caso mío yo hice eso. Cuando vine aquí, no tenía ningunos papeles. Luego, cuando pensé reingresarme al estudio y fui a buscar todos mis papeles, entonces para entrar en ese plan también muchas personas han ido a buscar sus papeles que necesitan para eso. Ahora bien, nosotros estamos en calidad, la Liga Haitiana, para este abuso que venimos a denunciar. Como Liga Haitiana dice, nosotros defendemos al pueblo haitiano en cualquier país esté. Ya en el plan de la regularización, lo que queremos pedir al gobierno, Danilo Medina, que está haciendo un trabajo especial, como él lo dice, nunca se ha hecho, le agradecemos por eso. Entonces, en el plan, como han puesto muchas cosas que le hace la dificultad al pueblo haitiano hacerlo. Pero señores, si nosotros pedimos para tener una cuenta bancaria, ¿cómo usted tiene que hacerlo? Si usted no tiene ningún documento, no puede hacerlo. No es imprescindible tener una cuenta bancaria. El formulario es una serie de opciones. El que tenga, por ejemplo, si tú tienes el acto de nacimiento, la cédula y el pasaporte, tú estás de robo. Ahora, el documento no dice el requerimiento que tienen que tenerlo los tres, pero sí pone acto de nacimiento, cédula, pasaporte. El que tiene los tres va con ventaja, pero eso no quiere decir que si tú tienes uno o dos, ya estás descalificado. Entonces, igual, después dice, usted tiene vivienda, contrato de alquiler, cuenta bancaria, y pone diez, doce cosas. No es que haya que tenerlas todas. Si lo entendemos. Hay gente que piensa que hay que tener todo eso. ¿Qué es lo que está pasando en las oficialías cuando ustedes van? ¿Qué le piden? Eh, lo que han ido, dice, han ido trescientas personas, solamente escogen cincuenta. Porque la liga, todo el mundo ha traído la queja a nosotros, y por eso estamos aquí, eh, acompañándolo. Especialmente, lo sabemos que ellos están escuchando ahora en este momento. Usted dijo algo que es muy importante. Sí, muchas veces usted paga una casa de alquiler. Los mismos corredores no te dan un recibo. Los otros días hicieron esa pregunta en la asamblea de nosotros el martes pasado. Por ejemplo, eh, una señora dice, yo vivía allá, eh, en mi vivienda. Pagaba una casa. El corredor llegó y vino a cobrar, sin darle nada. Entonces, ¿cómo va a tener una contanza de que ya...? Ya, eso es un problema que hay. Muchas cosas son así. Perfectamente. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, le piden una carta de una junta de vecinos. Puede ser una carta del párroco o del pastor de la iglesia. Puede ser, eh, una contancia de que usted tiene contrato de servicio de electricidad o de telecable o de teléfono. O sea, hay muchas opciones que presenta el formulario. Y ese plan ahora que está entrando por el barrio nosotros en Alcarrizo, porque antes nadie no tenía contrato. Es ahora el contrato de licitación. Exacto. Pero si tú no tienes el recibo de la casa, pero tú tienes, eh, un contrato que dice que tú tienes el telecable o que tú tienes teléfono, evidentemente que te van a aceptar que tú vives ahí, porque si no, aunque no te den un recibo de pago, si tú tienes el contrato del teléfono, indica que sí, tú vives ahí. Sí, señor Bolívar, se escucha. ¿Tú sabes dónde viven más los ciudadanos haitianos? En Capotello. Ahí en la capital, donde están en la capital. En barrio pobre. Sí, sí, yo sé. En casa mala. Sí, sí. Mayoría nuestro no tiene telecable. No lo tienen, claro. Mayoría nuestro no tiene posibilidad de pagar casa, pagarlo, porque la casa que vivimos nosotros, como pobres, son casa mala. Hasta el dueño también no puede ir. Esas son dificultades. Entonces, de este plan, para mí no hay problema, porque yo sé, los aficientes no van a conseguir todo ese documento. Pero, son 18 meses. ¿Tú crees que con 18 meses, nosotros podrán decir que nos va a regalar esa? 18 no. 18 no. Cuando empezó, cuando hablaron del plan, eran 18 meses. Ahora no quedaron ni 10 meses. Bueno, vamos a ver, el tiempo se nos agotó, pero muy brevemente, vamos a ver, ¿cuáles serían las solicitudes al gobierno dominicano y al gobierno haitiano? Porque, por ejemplo, el gobierno haitiano ha nombrado un equipo de asesoría, de abogados, de personas para ayudar a todos sus nacionales, como tendría que hacer si fuera la República Dominicana en Puerto Rico o en Nueva York, que debería. O sea, no siempre lo hemos hecho tampoco nosotros, pero no debería el gobierno haitiano tener una oficina para ayudarles. Eso es, porque estamos hablando de eso. Porque hay dos cosas, antes de responder. Hay en Alcarrizo, no tiene ninguna oficina del plan de regulación extranjero de los dominicanos. Nosotros ya queremos que abren la puerta, se iniciaron en Alcarrizo. También el gobierno haitiano tiene que iniciarlo también, y por eso nosotros estamos pidiendo a ONU. a OIM y a OEA, y la embajada haitiana, el gobierno haitiano, que se inicia el plan. ¿Por qué? ¿Qué se inicia el plan? En Los Alcarrizo. ¿Qué cantidad de haitianos reciben Los Alcarrizo? ¿Tienen ustedes información? Sí, tenemos en la estadística de nosotros, nosotros, la encuesta que se hizo, 13 mil haitianos, inmigrantes haitianos que tenemos. Y nuestro proyecto va a ser también a base de 13 mil inmigrantes que tiene en ese lugar. Y hay algo, nosotros, en el mismo tenor, venimos aquí para eso. Dentro del plan queremos que facilite a los inmigrantes haitianos la mejoría dentro del plan, para que todo el mundo tenga la facilidad de tener este documento en el plan de la recuperación. Ustedes fueron de los que fueron a la embajada de Haití para pedir que bajaran los costos que estaban cobrando también. ¿Han bajado ya algo? Sí, han hecho eso, pero nosotros no. Nosotros no, no, nosotros no les gusta participar de cosas que no, que ya está muy claro. Porque, para mí, si el gobierno haitiano pide 2.500 pesos por el plan, para nosotros en la Liga Internacional, para mí no es nada. ¿Por qué? Porque nosotros dicen, bueno, el plan es gratis, pero en realidad no es gratis. ¿Por qué? El abuso del celo que hay. Se cobra, pero se cobra impuestos. Nosotros no son brutos, se cobra impuestos, no son gratis. Hasta lo mismo. Entonces apoyamos el plan gratis, pero por eso apoyamos también. Si el gobierno haitiano está cobrando 2.500 pesos para recibir, por el plan de la liberación, por los haitianos que le entreguen un pasaporte, un acto de nacimiento, y una célula haitiana que se cobra 2.500 pesos, es su favor. Porque el gobierno tiene que cobrar impuestos también. Depende cómo... O sea, ustedes entienden que si le dan los tres documentos por los 2.500 pesos, todavía ustedes lo aceptan. Entonces, mucho mejor... Los haitianos están expilando a eso, porque los haitianos están expilando... Bueno, vamos a dejarles las puertas abiertas para que otro día vuelvan cuando tengan alguna otra demanda o otra preocupación. Ustedes han denunciado incluso que ahí se están creando, ya diríamos que mafia de abogados, que están tratando de cobrar más dinero de lo que ustedes están en capacidad de pagar. Que hay en junta de vecinos que están pidiéndole dinero también para emitir certificados de lo que ustedes viven. En fin, ojalá que puedan ir resolviendo estas cosas. Ustedes están en colaboración con el Ministerio de Interior y Policía y con el gobierno dominicano, de manera que ustedes deben de llevar esas querellas directamente. ¿La han llevado directamente también? Todavía es la primera vez que nos hacen eso, pero vamos a hacer un proceso, porque sabemos dónde llevarlo para el Ministerio de Policía. Bueno, pues vamos a agradecerle muchísimo a Mario Pierre, presidente, y a Yunel Frilaime, el tesorero de la Liga Haitiana Internacional aquí en la República Dominicana, que agrupa inmigrantes, inmigrantes haitianos, por haber venido a conversar con nosotros. Le deseamos mucho éxito en ese trabajo que están haciendo de apoyo a sus compatriotas para que puedan acogerse al plan de regularización que ha abierto el gobierno dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema de Loma Miranda sigue en el debate, aunque la decisión, si hay explotación o no, ha sido pospuesta, porque incluso se quedó para la próxima legislatura la ley que declara o no como parque nacional. Para conversar sobre este tema desde una visión de una de las partes, contamos con la presencia de Rafi Bueno, que es secretario de Finanza del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana. Dominicana, una parte muy importante y que tiene algo que decir. Precisamente, Rafi, en este debate, desde las perspectivas del sindicato, ¿cuál pudiera ser un aporte para una mejor comprensión de la situación que está sobre el tapete? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de que nuestra voz se puede escuchar. Y, Juan Bolívar, permítame expresarle que soy un hijo social suyo. ¿Un qué? Un hijo social. ¿De verdad? Suyo, así que... ¿Y tengo un hígado por ahí también? Bastante, bastante. De manera que sentimos una gran admiración por su persona. Muchas gracias. Por su equipo realmente que le acompaña, señor Rafael. Y nos sentimos en confianza de compartir con ustedes. Bueno, para nosotros como sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana, ha sido una lucha titánica en esta defensa que tenemos sobre el proyecto Lomo Miranda y, ¿por qué no?, también la continuidad por unos 25 o 30 años más de la operación minera de Falcondo en lo que la provincia emocionó bueno. Digo que ha sido una labor titánica porque es lamentable, Juan Bolívar. Percibimos como que ha llegado un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque en el caso de la empresa en la cual colaboramos, Falcondo, es una empresa con la cual hemos convivido por más de 58 años. Desde el momento que llegaron los inversionistas y que se dio esa concesión en el año 1956 hasta el día de hoy, son 58 años que la provincia emocionó bueno ha convivido con esta empresa. Y realmente los resultados están ahí. Falcondo ha hecho una operación minera perfectamente en equilibrio con lo que es la agricultura, la conservación de las aguas, la conservación de la fauna. Sin embargo, hay grupos que se oponen a esta empresa, siempre se han opuesto y siempre buscan un momento, un argumento para oponerse. Ahora es el caso de Loma Miranda. Sin embargo, nosotros entendemos que, así como Falcondo lo ha hecho perfectamente bien en las demás lomas, vamos a llamarla así, donde ha intervenido en su operación minera, ¿por qué no hacerlo bien ahora también en Loma Miranda? Cuando los riesgos de impacto ambiental son sumamente menores en Loma Miranda que en las otras montañas donde fue... Pero no parece que sea así, porque todos los estudios y los planteamientos de la Academia de Ciencia, de la Universidad Autónoma, en fin, de ecologistas, es que en Loma Miranda particularmente hay más riesgos de daño al medio ambiente que en las otras lomas. Yo creo que las otras lomas no tienen la misma característica ecológica de Loma Miranda, ciertamente. Bueno, ese es un tema muy interesante y por eso estamos aquí. A la población se le ha vendido eso, don Juan Bolívar. En el caso de Loma Peguera, Loma Caribe, Loma Ortega, que son las lomas donde Falcondo ha intervenido, en esas montañas donde estamos nosotros hoy día, y hay que ir a la planta, Falcondo ha abierto las puertas para que el país vaya y visite, que nacen ríos y arroyos dentro de la operación de Falcondo. En el corazón de la planta nuestra nacen ríos y arroyos. Y durante 50 años esos ríos y arroyos nunca se han contaminado, Juan Bolívar. El río Yuna atraviesa la mitad de la planta nuestra. Bueno, sabemos que contaminación no hay, para que pongamos las cosas claras. Ahí no es como el oro que necesita químicos. Ahí sacan tierra, le sacan el mineral y la tierra la tapa. Ahí no hay contaminante en esa naturaleza. Lo que hay es explotación boscosa de una zona. Bueno, exactamente. Pero el caso es que lo que se le ha vendido a la población, al país, que Falcondo va a contaminar todas las aguas prácticamente del país. Yo he escuchado una comunicadora en tiempos atrás, una comunicadora muy prestigiosa, y ella decía que de llevarse a cabo la... Ellos le llaman explotación, nosotros le decimos extracción, porque el término de explotación es como aterranizador. Pero no te enreden la hipotermia. Sí, exactamente. El caso es que esa comunicadora decía que de llevarse a cabo ese proyecto minero en Loma Miranda, el equilibrio ecológico del país sería afectado, y que todas las aguas del país iban a ser contaminadas. Y eso me chocó mucho, y yo dije, Dios mío, hasta donde llegan las personas. Sin embargo, una jovencita de apenas unos 17 años, recientemente aquí en la capital me dice, y yo soy una de mi esposa, y me dice, tío, pero mi profesor me dijo, dice la niña, mi profesor me dijo que si explotan a Loma Miranda, todos los ríos se van a contaminar. La agricultura va a desaparecer, y esto se convertirá en un desierto. Y esa niña, hasta donde pude percibir, tiene un trauma, tiene un temor de que eso ocurra en otro país. Entonces, eso está totalmente divorciado de la realidad. Entonces, don Juan Bolívar, en el caso de Loma Miranda, que tal como usted ha resaltado, Falcón no utiliza químicos en su proceso, y mucho menos utiliza una molécula de agua en el proceso de fundición, porque el proceso de Falcón es totalmente incompatible con el agua. Por eso es que no contaminamos agua, porque ni la usamos, ni usamos químicos. Entonces, con relación a la parte de la boscosidad, Falcón, tal como usted resalta, para extraer el mineral, en un momento tiene que remover una capa boscosa, pero una capa boscosa que cuando se termina el proceso de minado, automáticamente, se coloca nuevamente, y prácticamente vuelve a su estado original en un proceso del tiempo. Explícanos, ¿qué ha pasado en las canteras que tiene ahora en explotación? Bueno, parece que ha sido lento el proceso. El proceso parece de restablecimiento de la zona boscosa ha sido más lento de lo que se había acordado. ¿Es cierto? No, no, eso no es así. El Ministerio del Medio Ambiente realmente tiene los informes. La empresa cada tres meses le emite un informe al Ministerio del Medio Ambiente sobre el proceso de minado y el proceso prácticamente de recuperación. Bueno, es importante que el país sepa que Falcón no tiene 97.000 tareas de tierra. Es propietaria de 97.000 tareas de tierra. De esas 97.000 tareas de tierra, apenas el 15% se ha intervenido. Todo el resto nunca se ha tocado, porque Falcón lo utiliza como un amortiguamiento ecológico. Pero, ¿qué ocurre? Que de ese 15% que se ha utilizado, ya el 53% ha sido recuperado. ¿Qué ocurre? Hay áreas abiertas, porque son áreas que todavía tienen minas en la tierra. Entonces, ¿para qué cerrarla? Bueno, Rafi, ¿por qué no vamos a los aspectos puramente sindicales? Sí. Porque, a fin de cuentas, tú se ve que conoces bien la situación. Pero, tú eres dirigente del sindicato a trabajadores. ¿Cuántos son los trabajadores hoy día? ¿Y cuántos son los que ya han cesado? ¿Cuántos perderían su empleo? Ese aspecto yo creo que es el que tú deberías de concentrar tu atención. Sí, no, perfecto. Sí, no, gracias. Gracias, nosotros en un momento dado éramos unos 1.600 empleados sindicalizados. Y unos 1.000, unos sindicalizados, o sea, éramos unos 2.600 empleados directos en la planta. Hoy día, Juan Bolívar, de 1.600 empleados que teníamos en el sindicato, apenas somos 38. ¿38? Apenas somos 38. O sea, que se han saldido ya más de 1.500 empleos hoy. Indiscutiblemente. Eso es para que el país pueda percibir el impacto social que eso está teniendo en la provincia nuestra. Porque Falcón... ¿De esos qué porcentajes son de la provincia? De esos 1.500, porque muchos eran de la capital, ¿no? Bueno, así es, pero realmente podemos decir que el 85% de la empleo de humanidad de Falcón es de la provincia de Monsignor Nohé. Y prácticamente el otro 15% es del interior. Y empleados extranjeros, en este momento que yo conozca, apenas somos, son, son dos empleados extranjeros. O sea, que la mano de obra en Falcón es netamente dominica. Bueno, entonces, ¿cuántos empleados de los del sindicato? De 1.600 quedan 38. Apenas 38. ¿Y de los otros 1.000? 1.70 empleados. ¿Cuántos empleados tiene ahora mismo Falcón? Prácticamente 1.120 empleados por ahí. ¿De 2.600? Exactamente. O sea, que ya se han perdido 2.400. Esa es la realidad, Juan Bolívar. ¿Y de esos empleos indirectos, qué es lo que se representaba? ¿Eso eran los directos? Sí. Bueno, según los estudios que se han hecho, que unas 15.000 familias directas eran beneficiadas por las actividades mineras en Falcón. Unas 15.000 familias. No, pero eso ya es una exageración, porque 2.000 empleos directos, 3.000, no pueden implicar a 15.000 familias. Por 5. Pero bueno. Esa es la realidad. Bueno, realmente la provincia... ¿Qué es lo que, para explicarle al televidente, qué es lo que es el empleo indirecto? Bueno, el caso es que a raíz del beneficio que nosotros generamos, pues uno de alguna manera va al colmado, va a la tienda, usa el carro de concho, usa el moto concho. O sea, que hay muchas familias que se benefician. Los saludos de belleza, las cosas. Sí, no es indiscutiblemente. Todo es un impacto directo, indirecto por la minería. Yo quiero que tú toques este tema, Raffi, porque es importante. Uno ve que hay sectores a favor y en contra, pero uno ve como dos comunidades que están enfrentadas. Hay una comunidad, Bonao, que parece que defiende, que siga a Falcón Briz, pero donde está Loma Miranda. Hay la vega como una tendencia a que no... Una clara tendencia, una clara oposición, digamos, en la provincia. Frente a eso, ¿qué puede argumentar o qué puede proponer el sindicato que a fin de cuentas va a ver una parte que va a sentirse lesionada, no importa la decisión que se tome? Eso es así. Bueno, nosotros en el día de hoy, Juan Bolívar, estamos aquí porque hemos visto, y es lamentable, que los criterios técnicos, los criterios científicos, realmente como que no están surtiendo sus efectos, porque se le ha dado un matiz divorciado totalmente desde la realidad, y como dijimos anteriormente, hay mucha confusión y mucho temor en la población. Y por eso, nosotros como sindicato, en el día de hoy estamos aquí, y la propuesta es que queremos invitar a que una persona del país, entiéndase un López Rodríguez, el cardenal López Rodríguez, entiéndase un empresario como el señor Pepín Corripio, que alguien lleve las partes a la mesa del diálogo. Tenemos que dialogar, y de alguna manera, porque estamos muy distanciados y así no nos vamos a entender, tenemos que sentarnos y realmente evaluar qué es supuestamente, realmente, qué es lo que se va a afectar. ¿Se va a afectar de verdad o no se va a afectar de verdad? Pero si hay que hacer este diálogo frente a las cámaras de televisión, hay que hacerlo, porque los grupos opositores a Falcondo realmente no quieren llegar a la mesa del diálogo, y ellos lo que dicen es que Miranda, Parque Nacional, aunque no reúna las condiciones. Entonces, así no podemos, porque se ha dicho, Juan Bolívar, se ha dicho, que Miranda es la madre de las aguas de República Dominicana. Y qué bueno, después que participamos en un programa con Uchi Lora, en días atrás, Uchi Lora le preguntó eso a Luis Carvajal, y Luis Carvajal admitió que es cierto que Miranda no es la madre de las aguas, que ahí nace, por ejemplo, Arroyo Jaüey, algunos afluentes que son intermitentes, pero se le vendió al país eso, y el país creyó eso, pero realmente no es así. Por eso tenemos que sentarnos a mesa del diálogo. ¿Por qué, Juan Bolívar? Porque el aspecto jurídico del país, y por qué no también el aspecto económico del país, va seleccionado en Loma Miranda, Juan Bolívar. Se dice que hay aproximadamente unos 5 mil a 6 mil millones de dólares en la propiedad de Falcondo, solamente en producción de níquel. Pero de esos 6 mil millones, el 55% van al Estado, y un Estado quebrado, yo creo que tenemos que aprovechar esa riqueza, preservando el medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Rafi Bueno, secretario de Finanza del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falcón Bridge, por exponer el punto de vista del sindicato en este debate, que sigue, prosigue el debate, y vamos a seguir abiertos a escuchar diversidades, posiciones. Perfecto. Vamos al diálogo. Damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Nina, abogado, defensor de los derechos humanos, es consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y actualmente desarrolla una actividad social, comunitaria y cívica, desde la organización Conciencia Cívica Municipal. Bienvenido a uno más uno, doctor Nina. Hace un tiempo ya estuvo por aquí, con una protesta muy singular, y fue que transitó las calles de más de 37 sectores de Santo Domingo Norte, montado en un burro. Hoy vamos a hablar de un problema serio que hay allá en Santo Domingo Norte, con unos terrenos, pero sería bueno ver, saber, ¿qué ha pasado con esa singular protesta del burro? Eso fue a partir del 18 de noviembre, que las 35 comunidades, yo cumplía 64 años ese día, me regalaron un burro, para que entrara y penetrara las comunidades donde las yipetas no entran, porque ahora los alcaldes que hay, los que andan en yipetas, antes el alcalde andaba en burro, porque podía estar más cerca con la comunidad, porque el gobierno local, el alcalde tiene que estar junto a las personas más humildes. Hoy no, hoy son potentados para desde ahí saltar a la presidencia. Los recursos no le llegan, eso provocó una conmoción en el pueblo, que coincidió con la actividad navideña, y donde quiera que yo llegaba, con guira, tambores, acordeón y el burro, decían, llegó Jesucristo a El Salvador. ¿Y han pavimentado las calles? No han hecho nada. Santo Domingo Norte merece estar en otras manos, lamentablemente. Vamos a ver ahorita, cuando tengamos listas las imágenes del doctor en burro, pero en este momento vamos a hablar de un tema, que son unas áreas verdes, que, bueno, están en litis. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay una situación muy espinosa en la comunidad. Sucede que en los años del 1975, el gobierno de Joaquín Balaguer, dejó reservado un espacio en Santo Domingo Norte, con la finalidad de que los envejecientes de la comunidad, tuvieran esparcimiento, fue un reservorio que quedó. Cuando a mí me tocó... Perdón, ¿eso se hizo mediante un decreto? Sí, un decreto que los tenemos, porque quedó con un espacio para cuando se construyó la hermana Mirabal. De hecho, yo veo, miren, amigos televidentes, unas imágenes ahí en pantalla, de una plaza de la cultura y recreo para envejecientes. ¿Ese es un proyecto de ustedes? Ese es un proyecto de la comunidad. Es el espacio que el jefe de la policía, conjuntamente con el alcalde de Santo Domingo, se lo han querido adjudicar, no de manera personal, para crear un destacamento que es transportar un mal a otro mal. Porque en esa esquina ahí, es un cuello de botella, donde hay una contaminación ambiental y es demasiado vehículo. Ahora mismo ustedes van y eso es un tapón. Entonces quieren violar la ley. Por eso es que nosotros en el día de hoy vamos a romper la toga, porque no hay seguridad jurídica. Hoy los que tienen finca y los que tienen predio en Santo Domingo Norte, están preocupados. Porque si el jefe de la policía se presta a una invasión, a una transferencia de un bien que vale más de 26 millones de pesos, ¿qué dicen ellos? Si el jefe de la policía está invadiendo terrenos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Invadir también? Pero el alcalde lo hizo mediante una resolución. ¿Qué han hecho ustedes? ¿En qué momento se hizo esa transferencia? Ellos elevaron una resolución que según la ley 176 debe de ser publicada para que cualquier tercero que se sienta afectada pueda recurrirla. Cosas que nosotros hicimos en tiempo hábile. Y el día 12 de diciembre del 2011 nosotros depositamos un recurso para que se retrate o le dé la oportunidad para que la comunidad participe. No lo hicieron. Por lo moño, como Francisco Fernández está haciendo allí, porque allá no tenemos un alcalde, es un capatá. Decidió transferir eso. Cuando la ley establece que usted tiene que, para transferir un bien público, tiene que provocar una vista pública o un cabildo abierto. Y que esa área verde especializada, que no pueden ser transferible ni cambiar su uso, tiene que constar cuando pase por un valor de más de 5 millones de pesos con la aprobación del Congreso y del Poder Ejecutivo, el jefe de la policía se hace pasible y Francisco Fernández de la misma situación que padeció el actual alcalde del Distrito Nacional, Roberto Saltero, que el artículo 148 de la Constitución compromete su responsabilidad penal y civil. Por eso hoy ya nosotros elevamos un recurso de amparo ante el organismo competente y estamos elevando instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo porque no se retrataron y han tomado por los moños esos terrenos. Los niños, bueno, el periodista Daniel Martínez presentó una gráfica el viernes pasado donde los niños están pidiendo no parque. ¿Por qué no parque, no destacamento ahí? Porque el espacio es muy pequeño y los departamentos tienen que estar a las afueras según las normas de seguridad. A las afueras de la ciudad, no dentro del casco urbano como actualmente Palacio de la Policía resulta impraticable. Cuando se dan los conflictos entre la sociedad y la policía, cualquier traseúnte puede ser víctima de un balazo. Pero donde lo quieren instalar es donde hay una población que detrás de esa población centenaria de casas que no van a tener tranquilidad. En estos momentos ese bien público que estaba reservado para esa finalidad ¿en qué está ahora? Rodeado de policía. Ahí no puede entrar nadie. Violentando la ley. No obstante, nosotros le presentamos la marqueta donde el 17% de la población de Santo Domingo Norte es envejeciente y de la tercera edad. Ahí es que pretenden irse a recrear, a jugar dominó, a divertirse con sus nietos, a llevarlos a caminar y que les sirve de psicomotor. Los de Guaricanos van a tener competencia con los de Sabana Perdida, Sabana Perdida con la Hacienda Estrella, la Hacienda Estrella con Punta y así sucesivamente. Porque tenemos programado no solamente eso, los últimos viernes de cada mes que serán 12 actividades en el año, nosotros pretendemos concentrarnos en esas comunidades donde la juventud va a presentar sus planes y sus proyectos, donde un día se presentaría el último viernes por ejemplo de agosto, se celebraría un cabildo abierto para que la gente conozca. Entonces eso lo van a hacer ahí en ese terreno que está militarizado. Están contemplados todos esos planes. Entonces, nos extraña sobremanera que sin ningún tipo de comportamiento ni de investigación real se detape una acción de esta naturaleza tan brusca. No nos quiere oír. El jefe de la policía lamentablemente que es la institución encargada de hacer que se cumplan las leyes, de garantizar el orden. Es el primero que está creando ese orden. Por lo tanto, nosotros, sin querer, porque lo siento bastante, lo siento mucho, porque el jefe de la policía está haciendo algunos esfuerzos para garantizar la seguridad. Se está interpretando este tipo de cosas. En Santo Domingo no existen destacamentos. Hay un destacamento en la esquina, pero hay suficiente terreno para hacerlo en otras partes. Y ya no es asunto de departamento ni de destacamento. Es de policía en la calle para garantizar que la población esté segura. Entonces, nosotros queremos hacerle un llamado al secretario de Interior y Policía para que investigue esa relación que nosotros la consideramos culposas y gravosas y después de todo a escondidas del jefe de la policía con Francisco Fernández. ¿Y los regidores qué dicen? Precisamente, la sala capitular que es el órgano normativo para mí que está en contubernio y ahí está detrás el presidente de la sala capitular que lo estamos sometiendo a la justicia, el actual, por algunos actos que a su debido tiempo ustedes se van a enterar en los distintos tribunales. Entonces, la situación de Santo Domingo Norte está altamente preocupada porque el alcalde que tenemos allí no respeta las leyes, no respeta las normativas municipales que esta ley bien lo dice que tanto sacrificio nos costó cuando éramos consultor jurídico para que hoy fuera un instrumento de legalidad municipal como la 163. No estamos hablando por el interés de perseguir a nadie sino que permitan que la ciudadanía que la oigan de que esa plaza ese centro de recreación es una necesidad. ¿Cuál es la actitud de la comunidad frente a esta situación? El viernes la comunidad estaba protestando y se resuelve el derecho. Bueno, pasamos la crónica. Bueno, de hecho, habían algunas imágenes ahí del periodista Miguel con la protesta del viernes, ¿no? Sí, sí. Y tenemos varias actividades escalonadas pero ya ellos la tienen acordonada con policía. Está en pantalla la cobertura de la protesta. Y lo grande es que los invasores de tierra que ustedes saben que Santo Domingo Norte es el gobierno municipal rural con relación al este y al oeste. Es una parte sumamente donde hay mucho terreno bardío y hay muchas fincas pero también han sido víctimas de centenar de invasiones y a los invasores se están frotando la mano porque se dice si el que tiene que tener y garantizar el orden está invadiendo terreno de la comunidad y en plena en pleno centro del pueblo de Villamella nosotros lo vamos a hacer también y ya se destaparon todas esas acciones por lo que yo creo y espero que nos sentemos que juntos todos investiguemos donde hay más terrenos que hay suficiente del gobierno y que se haga ese departamento a las afueras. Bueno, vamos a agradecerle al doctor Rafael Nina pero yo perdóneme que le interrumpa una de las principales jornadas que tenemos es un grupo de abogados y cientistas municipales vamos a quemar la toga para que el jefe de la policía respete las leyes ¿y cuándo va a ser eso? eso va a ser el próximo viernes frente a la Suprema Corte de Justicia Bueno, esperemos que eso no sea necesario y que haya algo que dé lugar a que no tengan que quemárselas todas sino que se respete lo que está establecido así que muchas gracias por su comparecencia y éxito en este esfuerzo por preservar el patrimonio de una comunidad gracias Gracias